En este video vamos a ver qué son y cómo se pueden utilizar los bloques en nuestros cursos de Moodle. Primero, lo importante es saber qué son los bloques en Moodle. Son áreas que permiten agregar funcionalidades a nuestros cursos. En otro tipo de programas se suelen llamar Widgets. Acá en Moodle se llaman bloques. Son pequeñas aplicaciones que nos van a permitir insertar funcionalidades. Los agregamos yendo al menú lateral izquierdo, yendo hasta abajo de todo y seleccionando agregar un bloque. Acá vamos a ver una larga lista de bloques posibles, que por supuesto no vamos a ver todos, pero les invitamos a explorar. Les voy a contar algunos de los que yo suelo usar. El primero que me parece interesante es el bloque de avisos recientes. Que lo que va a mostrar en todo momento es los avisos que los docentes vamos haciendo a lo largo del curso. De manera que a los estudiantes les queden bien visibles en su página de inicio del curso. Como ven, los bloques se van agregando en una barra lateral derecha, donde se van a ir acumulando a medida que agreguemos nuevos bloques. Podemos agregar otro bloque, otro bloque que me parece interesante, es el de eventos próximos. Esto es cuando les va a marcar a los estudiantes las fechas de entrega de tareas, las fechas de participación en los foros, etc. Siempre que previamente los hayamos configurado en nuestras tareas. Por ahora, por supuesto, como es un curso nuevo, no hay eventos próximos, pero se va a poblar automáticamente. Nosotros no vamos a tener que hacer nada. Simplemente cuando marquemos una fecha de entrega, va a aparecer aquí automáticamente. Otro bloque interesante que suelo usar yo es el de buscar en los foros. Permite hacer búsquedas rápidas, por ejemplo, si alguien recuerda algo que alguien haya dicho en un foro, pero no sabe exactamente dónde está. Bueno, lo puede buscar aquí y puede ir rápidamente a buscar en los foros. Y así se pueden seguir agregando distintos bloques. Es muy vasto la cantidad de bloques posibles. Uno bastante interesante es el bloque llamado HTML. HTML, porque nos va a permitir editarlo haciendo clic en el icono del engranaje. Se va a poder configurar el bloque. Y acá vamos a poder poner el contenido que nosotros queramos en esta área lateral. Vamos a tener que guardar los cambios una vez que terminemos de editar. Es decir que esto es para agregar el bloqueo HTML, cualquier tipo de contenido customizado en la barra lateral. Entonces nos va a quedar como una pila de bloques con distintas funcionalidades. Donde los estudiantes van a poder ver muy rápidamente, bueno, cuáles fueron los avisos recientes, qué eventos próximos hay. Y esto les va a facilitar a primera vista tener una idea de en qué anda el curso. Por supuesto los bloques los podemos gestionar. Los podemos borrar. Por ejemplo, no nos gusta cómo quedó un bloque. Lo vamos a poder configurar o eliminar. Vamos a confirmarlo. Y bueno, ya tenemos borrado el bloque en cuestión. Como ven, los bloques son una herramienta interesante para agregar funciones a nuestros cursos. Vamos a confirmar.